En esta época más bonita del año, nosotros, amigos del Mariachi Jalisco de Puerto Rico, queremos desearles a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que la paz del niño Jesús reine en cada uno de sus hogares. Les deseamos una feliz Navidad, parte de los amigos del Mariachi Jalisco de Puerto Rico. ¡Sí! 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 ¡Sí!